Con otro capítulo del Fallout, bueno, empezamos con una nueva serie Del juego de Fallout Este juego, eh, está muy perca Perfecto, empecemos Ah, caray, caray, sí Bueno, déjenme ver si se puede poner en español Porque, qué hueva Estar, taradum, llando Tarduceando A ver, qué va a hacer, qué va a hacer Vamos a tener esto, aquí Vamos a ver, sí, a iniciar el Fallout Bueno, gente, ya saben lo que hay Ya saben, pásenle Píquense la cola, disfruten el stream Es más, hay que compartir un dibujo, ciertamente se me olvidó Sigue el cactus Oprimir mi parte favorita de ser hombre Saber descargar uno nuevo Una nueva partida Eh Chau, chau, chau Chau, chau, chau Rapper, 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 Rapper. Así se cambió el título al Fallout. Hola Blanca, ¿cómo estás? Ya ves tú, eres la única que le interesa ver mis streams. Eres la que siempre está al pendiente. A la única que no le tengo que mandar link siempre viene. Muchas gracias mi amor. Te quiero. dejó de pago a ver si vamos a compartir el stream me pica algo en la nariz me dan ganas de estornudar Así es Blanca, pero tú siempre serás la número uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. 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 todas estas cosas, ah es una bandera yo lo había visto en en el juego del fallout, ¿cómo se llama? tengo un morro negro mi hijo es negro que pedo, porque tengo un hijo negro a ver, a ver, ¿qué pedo? tú no eres negro y ella no es negra yo soy negro yo creo que era más más morenito canela a ver, vamos a salir no me deja salir en el periódico bueno, supone que me sirvieron mi tacita por algo ah, caray, un cabrón ¿qué tranza? ¿a cámaras? eh, continúe sí, claro ah, bueno, aquí estoy pues sí, apúrate quebrón tranquila, Blanca ella es mi esposa de mentiritas con la que solo tuvo un hijo ah, es lo genial no es cierto no es cierto a ver, la percepción es inconsciencia respecto a no sé qué sentido afecta a la prisión de las armas es que es muy, muy bueno bueno, creo que la presidencia siempre sirve mucho la inteligencia también ah, carisma 2 agilidad híjole, es que está chido suerte 5 ah, estos, los demás percepción 5 creo que más o menos está bien ah, mi nombre ¿qué nombre me pongo? el poke mariachi ay ay ay, piche control ver no, no, no me voy a poner burro va a ser porque ma ya chico ah, sí, es cierto se me olvidó compartir la imagen de hoy perfecto eso es todo que bueno chico, gracias ah, órale va no era buena tengo mis momentos que pego, piche bebé ya cállate a la verga ¿por qué no lo mataste el robot? cara, piche chamaco ven sí, bebé como tonto como tonto ah, qué chico cámara chico, deja de estar chingando ay, qué pedo no cerró la puta ah, está bien claro, chico, vamos carneti, aquí nada no estés acá alborotando la reja seguido por sí seguido por destellos destellos giradores sonido de explosiones ya valeu, verga ¡Vamos al barrio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Habamos a Sean! ¡Rosidad Sanctuary Hills! ¡Si estás registrado, evacuá-la! ¡Vamos a la barrio! ¡Ahora! ¡Vamos a la barrio, señor Berga! ¡Cabra! ¡Piach! ¡No! ¡Currame! ¡Ahora! ¡Currame, Nora! ¡Vamos a entrar! ¡Estamos en la lista! ¡Infant! ¡Adulto masculino! ¡Adulto masculino! ¡Gracias! ¡Gracias, carnal! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! 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 ¡Sumón, sumón! ¿Para dónde o qué? ¡Súbete, Nora! ¡Hey! ¡Que trenza! ¡Hay un viejo! ¡Mejor matenlo! ¡Hasta ahí! ¡Nos vamos a estar bien! ¡Te amo! ¡A ambos de ustedes! ¡Te amo también! ¡Hala, madre! ¡De λέjame! ¡Yup! ¡Hasta ahí llena! ¡La pulga para algo! ¡Neces! ¡Hasta ahí! ¡Eiso! Nos salvamos apenas. Despenso. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos muy bien! ¡Lo hicimos! ¿El refugio 111? Bueno, ¿no? ¿Qué esperanza, compa? ¿Qué esperanza? ¿Ya nos dieron trajecitos? ¿Un toque? ¿Pero qué? Pero no voy a publicar en el grupo el stream. Más en Leal. Ah, me está picando un ojo. 1, 2, 3, 4, 0. Ay, viejito. Vamos a ver solo los apextocitos para que le caigan. Como de que no. Fallout. Está ahí... Pokémon Riachi. No manches, ¿estás en Home Depot y me estás viendo, Blanca? ¿Qué haces ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así es. Ahora sí. Elegante la ves como pinche traje feo. Ah, pues ya estoy aquí, güey. No manches, le puse mi ruido. No manches, le puse mi ruido. Oye, mi Blanca, cálmate. Ah, bueno. Todo está seguro. Nos van a... Congelar, creo. Procedura completa. En... 5... 4... 3... 2... 1... Y pues no, me congelaron. Paso a control manos. Presión criogénica. Ya acabó. Bueno, ya acabó la congelancia. 2... 2... Y... 2... 2... 3... Y... Tira. Y... Y... Cua. con vieja ¿Qué? A la verga, a la verga, ¿no? Mataron a mi vieja Hable puto, abrame Joder, la verga ¿Qué veo? Me guiataron a mi chamaco negro y mataron a mi vieja ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Me trae coronavirus el güey A ver si me abría Vieja Bueno Ya me dijeron que tengo que vengar ¿Todo estar muertos? Escrogénica A ver Con internet prematuro Toda falla del sistema Detectada Anolación manual Y remota Aislada Suerte vital Ah, pues O sea Que nos mataron Bueno, los mataron Yo soy el único vivo Ah, y aquí no hay nadie ¿Por qué hacen esto? ¿Pero lloran algo mal? ¿Pero lloran algo mal? Eeeh Eeeh Que más patos muertos ¿Qué dice? Bienvenido a terminar Lo mismo Ah, mira Ahí hay un punto al que tengo que ir Algo que he aprendido es que nunca vayas directo hacia donde te dicen Primero pendeje un ratito No, no, no No, no A ver 23 de octubre del 2077 Dios Por fin sucedió al fin del mundo Casi no me consigo meter en los residentes dentro No todos lo lograron Ahora solo estamos nosotros y los icebergs No me lo entiendo Los experimentos intentaron Intentaron explicarme que mantenerlos congelados es un gran experimento para un futuro mejor o algo así No sé, no me parece correcto estar sonriéndoles todo el tiempo antes de congelarlos ¿No deberíamos haberles dicho algo? ¿De qué güey? A ver, registro la seguridad del que sigue 2077, última entrada No he llegado a ningún visto bueno de Paultech Tenemos que irnos, apenas nos queda comida Casi mató a Stanley por dejarnos caer al suelo una triste galletita salada Varios de nosotros nos enfrentamos al supervisor por la apertura del refugio Nunca pensé en un hombre tan pequeño pudiera gritar tanto Ahora se encerró en su despacho junto con el resto del personal científico ¿Qué supone que debemos entregar cualquier alimento, arma, medicina que tengamos antes de la noche o habrá consecuencias? Hablé con todos, llegó la hora de una forma u otra, saldémonos de este refugio O sea, al parecer alguien los amenazó, supongo A la madre ¡A la verga! ¡Órale culera! Mutarachas gigantes Mutarachas gigantes ¿Aquí no hay comida? Una pinche mutarachas gigantes ¡Ah! ¡Quítate a la verga! ¡Ah! ¡Quítate a la verga! Hay otra Se que se la chingada, perra ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Es todo lo que queda? ¿Es alguien que se la huye? ¿Es la izquierda? ¿Tiendo que esté aquí? ¿Tiendo que se la huye? ¿Es la izquierda? Tele Gabriel, siéntese y disfrute el stream, empezamos con la campaña del Fallout 4 A ver, aquí que hay, es para dejar cosas, aquí no hay nada, aquí tampoco Esto es un balazo, y una pistolita, a la madre, que es eso, caja de criolador Supongo que aquí es para abrirlo Ah, tal vez, ¿de qué hablas tú, Akina? ¿De qué hablas de, no sé, pero lo quiero? Ah, el arma, pues sí Registro de dispersión, nada que tocó lo que, ah, qué ronla, esa cosa Necesito mucho de nuevo agregarme, ya de agregar, es decir, como sea Ah, no me dijo cómo sacarlo A ver, a ver qué Mira otra pistola Lentes Muy bien, con esta ataco Ah, con esta pongo armas A ver, aquí no me deja Oh, tengo tercera persona Bueno, por lo ahorita no Ah, una terminal, supongo que obviamente es esta, es la única que hay aquí A ver, me da nada, pero tengo que abrir el túnel de evacuación Sí, sí, como sea Que dice, el túnel de evacuación Sí, sí, como sea Perfecto Una pincha chingaderota Una pincha chingaderota Hola, 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 a ver acá Sí, igual no es tan bueno gastarme las balas Uy, uy, sí, uy Un buen Ay, qué chingaderos Ay, qué chingaderos Aceptar a ver, huevo huevo Órale, la chingada Órale, la chingada Órale, la chingada Oye, huevo Echame la carne de mutaracha Como de que no, de algo de servir Digo, estamos en el fin del mundo, no es como que nos podamos poner muy exquisitos Ay, huevo 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Ay, es que, oye Uno no puede estar siempre comiendo co... cobi ¿Cómo se llama? Carne cobi, ¿sí, era? ¿Quién sabe el chile? Ay, huevo, la chingada Ay, pincha de luz, no me deja ver Aparece un ataque al cuerpo a cuerpo Sí, sí Esqueleto Todos están moridos Ay, qué pedo Escuché el ruido de una cucaracha Pero no sé dónde está Ahí ya la vi Ahí te voy, puta Órale Ah, ¿puedo bajar? ¿Hacer alguna idea? Ah, no hay nada Gracias, gracias, Gabriel Gracias, Blanca Interfaz de Pipo necesaria Ah ¿Y dónde hay un Pipo? Ay, algo me pica en mi piernita Como si me pasaran cucarachas por las piernas Ah, aquí no hay nada Déjame alticarme a ti Que me asusto Ah, mira ese güey trae uno Ah, mira ese güey trae uno No Bueno, al rato Mañana toca baño A ver qué es esto A ver qué es esto Copy Ray Fíjese como sea Monito de Pou 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 Cambia de pestaña con R2 y L1 Aquí está mi pistolita Fuera de tiempo Ah, es datos Radio Radio Ah, fuerza Creo que será para las habilidades ciertamente Bueno, ahora sí vamos a activar esto Por favor, de vuelta Va Me estoy chingando un dragoncito Me lo encontré en mi cuarto, posiblemente esté caducado Vamos a salir a la ciudad Discol Claro Pero Cambiar nombre de atributos Cambiar aspecto Terminado Salir del refugio No, creo que estoy bien No, creo que estoy bien Y... Que rico, que rico Ah, era Akina Muy bien, Akina, muchas gracias Ya me dolía el cuerpo Ah, este, Akina, no te habías dado cuenta que ya hay opciones para... Can ¿Me pongas a cantar? Espero que aburres estos puntos Ay, ni veo No, 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 no... ¿Pues sí? No, 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 no... Que no, 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 no... No, 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 no... que los hagas cantar, eh, miente y echaba, es uno que los consiente y, ay no, cantas bien feo, ay no, no la cantas completa, no, hombre, no más se quejan, de veras. Marten, mueve arriba por abajo. Así es, placa, tú misma la dijiste. Bueno, ahí, ¿qué tengo que hacer ahora? Fuera de tiempo, ve a casa, ah, ya. Ay, no está aquí, espérame. Aguantame, tengo que buscar primero mi casita, ¿no se acuerdan cuál era? Ah, mira, pues creo que es esta. Aquí en la carnal. Aguantame, aguantame. ¿Qué? ¿Qué haces a la pequeña mujer? ¡Has, bueno, señor! Bueno, pues, el señor Archer, Ravion, todavía es el envío de Sanctuary Hill, me preocupa que hay cosas increíbles en este lugar. Todo lo que hará ser tan divertido con ustedes y esto, Dac. ¿Dónde está tu compañía? ¿Dónde está tu compañía? ¿Dónde está tu compañía? ¡Ah! ¿Doscientos años? ¿Posible en cada? Cuénteme, voy por Galliope porque pues aquí no apago No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cálmate, me encanta. Yo trabajé muy duro por estos dulces. Canté en la fiesta de mi tía. Canté las mañanitas, obviamente. aquí está Gordiopas ella se habla ¿verdad Gordis? ¿algo que decir? muy bien, ¿qué piensas de aquí? que se va en la barca, ¿verdad? bueno, pero que no se va en la barca ¿tú qué piensas? uy, oye, tranquila dice que huevos ahí está ahí está la pata huevos órale, ahí se laverga córrele Gordis nosotros continuemos siguiendo sigamos continuando las rotaciones, algunos pequeños son pequeños a los viejos a los millimeters ella está vincida aquí chabuel se quedan conmigo, se preocupa estoy seguro que no tengo nada las bombas vinieron, todos de ti quedaron en un rato por lo que seguro que tu y tu familia fueron muertos me encontré en esta charla creo que la señora te va a presentar como sorpresa todo lo que sucedió la holotape? lo que es? creo que es un mensaje priori para tu mis protocolos de medicina no permitiría que mi mismo cualquier holotape leyenda debería ser capaz de volver como ese pimp boy en tu brazo eso debería funcionar realmente ahora, me siento desculpe por mi vamos a buscar la habitación juntos vamos a buscar la habitación juntos? la señora y la joven no pueden irse no has visto algo peligroso? no no solo lo mismo pesca 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 No marches, muchas moscotas. Estoy echando todas las moscas. Hay muchas moscotas. Hay una calabaza, ocho de juguetas, una sombraja. Oh, creo que ya me atoré. No manches. Creo que sí. Qué basura. Ayúdame, Codward. Codward. Me atoré a andar. Qué pedo. No se aguarda rápido. No. Jamás. Es demasiado hermoso para que lo regale a alguien. Bueno, banda. También habrá streams donde juguemos las misiones secundarias. Esas tal vez sean con música. Y no se subirán a YouTube. Estas partes de parte 1, parte 2, es así. Porque pues son parte de la historia. Está bien. Y no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, güey, son las 8 Bueno, voy a dar un poco más porque en realidad no ha pasado nada Bueno, nada más fue la introducción Fue como bug del juego porque del stream no fue Bueno, un poco menos de más Corvuelo macelero para estar contigo Ah, caray, pues un cadáver ya lo desnude Según lo que vi, traía ropa Vamos a ver si se atuendo me ayuda más Como se talenta es traje atuendo de vagabundo No, pues por ahorita si me ayuda más mi traje normal Hola, madre, un perro Ay, mucho perro espanto Mente, compa Tranquilo, chavo Todo estará bien de esa hora Ok, entonces, vamos a ir juntos Hey ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Qué estás haciendo, chico? Profetería Queda aquí Con el de tonic Cámete, piche perro Tantas, cabrón Ok, aquí Carne de taracha ¿Qué es eso? A ver qué ¿Qué dice esta terminal? Tras de mi pozo A ver No pico instalado Restauración rosa No se lo monto seguro ¿Qué pasa con el de los ochantos? ¿Y qué telas? ¿Y qué pasa con el de los ochantos? ¿Y si la naturaleza nos consiguió una cuba? ¿Una cuba justo debajo del taller? Ah, ¿qué pasa? Según esto, hay una cuba abajo del taller Oh, la madre Pinchas ratotas ¿Cómo está la verga? Pinchas cosas feas Órale, a la chingada Órale, quieta A ver, que le cita de Topotes ¿Qué es el ratatopo? Ay, pendejo Me asusta Es mucho perro Seguro en este pedo Aquí hay una cueva o algo así Es que parecía piche Una piche ratota también A ver, ¿este qué es? Banco de trabajo Transferir Ah, no Para dejar cosas Oh, ¿qué puedo? ¿qué puedo? Ojalá, de huevos Mucha rata, ¿eh? Para de tu puta madre Y cómo veo la cueva Yo también Mira, aquí hay algo Vamos a aplicar, a ver Asado Uy, ¿qué puedo hacer esto? Trocitos de ratatopo Nuevo Uy, aquí hay otra cosa Que puedo hacer Mucha racha a la parrilla Juego para que no haga daño Si no, luego te la comas Y te da chorro Chuletas de perro ¿Qué? Ay, maté un perro Son ratatopo Bueno, según esto A ver, si bien yo me acuerdo Podría poner Este ¿Cómo se llaman? Una comida Para Estarla Comiendo Hola, cielo Vivante Ah, vamos a ver este Ay, mi oído No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no Es divertido Sí, está claro Sí, sí Y contento Y contento Tanca Bueno, contento 我是 simple A la la Lembre del Facial Ah, qué triste, bueno, qué bonito, después se le estaba hablando de que todo costaba Mucho trabajo, pero que lo están haciendo por su familia Hola, a ver qué pinche rascota, a ver Órale Órale puta Chingar a su madre ¿Qué dice? ¿Hongo? ¿Hongo? ¿Hongo cerebral? Ah, no, pues quién sabe qué es eso, pero pues a ver si sirve A ver qué pinche cosa nuclear Ah, bueno, pues es que todo aquí era nuclear, se supone ¿Cartucho? ¿Quién es el pecho perro? Ah, estoy siendo radiado de radiación Adicenme Ah, le disparé al perro Qué pinche rata ¿Estás bien perri? ¿No te herí? Espero que no, no quiero que se muera Y menos quiero matarlo yo ¿Qué es esto? Enjustar el pasador con L, o sea, R para girar ¿Y si el punto de dirigida está en la perra? Wow Es una reata Para lanzar granadas, coloca a la mina en panelas de pip-up, luego meten el reu Ay, si hay algo aquí No me voy a salir, es porque si no no me voy a morir de radiación A la perca Ven Aquí arriba dice comida para Calliope y nadie ha donado nada No se pasen de riate Ya vieron a la Calliope como esta de flaquita que no ha comido Pobrecita La Calliope es toda chiquita ¿Qué es eso? No Cría de parásito No la mate ¿Se podrán matar? A ver Bueno, creo que sí, pero solo si le estás Espera ahí Ah, no le di Ah, no manches Puta cochinadota Me sacó la caca Bueno, le dan Una Veo, si le di una No la troné Hola, qué cuento ¿Qué es esto? Minche vaca mutante ¿Brahman? La virga Esa cosa fea Uff, flower ha añadido Está bien gorda Está bien flaquita de que no come Pobrecita y ustedes no le quieren dar de comer A ver, ayuda ¿Agua sucia o no? Carne brahman, no Chuleta de perro, carne de ratatopo Se supone que ya había Cocinado ¿Qué es esto? Resistencia a la radiación Radahue Minus 300 Tracito de ratatopo Sonido de ratatopo ¿Qué es esto? No me ves ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pegamos ¿Qué es esto? No me ves Vamos a ponerme unas chuletitas de perro para que no me muere A ver como era el favorito Vamos a ponerla aquí No, pues lo mataron Deja a mi perrito, puta Ah, huevo, si le dio una, no manches Cuéntame, compa, que no ves que estoy viviendo, no estás viendo que no tengo armas apenas El casquito, los lentes, no, mejor el casco Verso izquierdo de cuero, acá vestí pantalones A ver Unos cinco y veinticinco Ah, en esa no, no estuvo chida Vamos a verlo, ahora sí Aquí, ya está pasando Se supone que tengo que matar aquí Vale, chaval Bueno, aquí se quedará Ah, bueno, guardado automático Así que Aquí se acaba de estar un gente Porque si no, se va a tardar mucho en subir al YouTube Así que Buenas noches Se lavan Y Adiós Adiós Gracias por ver el video.